así es como están amigos aquí les presento esta hermosa lámpara led y parlante a la vez espero que les guste pues les cuento que esta maravilla la compre en mercadolibre ecuador y me encanta porque los colores de la lámpara son maravillosos lo que están viendo ahora es por la noche porque durante el día no se aprecian tan bien los colores que tiene esta hermosa lámpara ahora les muestro como vino empacada y les cuento que sólo pesa 345.5 gramos es livianita y quise que vieran los colores que tiene primero antes de hacer el unboxing así que aquí la tienen viene con un cargador y además tiene un gancho para colgar aquí ya está conectado el bluetooth y es lo que se oye les cuento que tiene un buen volumen me va a servir para mis audiolibros que busco en youtube y aquí tiene las entradas para la micro sd los audífonos y el cargador aquí está sonando con la micro sd ahora les muestro los comandos que tiene este parlante bluetooth tiene el botón de encendido play by sd card y si quieren pararlo presionan mode los comandos que tienen las flechitas sirven para adelantar una pieza musical o retroceder los botones que tienen el símbolo menos y más son para bajar el volumen y subir el volumen para los apagando último el botón del medio que es para recibir o hacer llamadas siempre y cuando estén conectados a bluetooth les cuento que el cargador con el que viene se conecta a un puerto usb pero también se puede utilizar el cargador de su teléfono celular está comprobado este vídeo lo hice luego de haber ya probado todo bien me sirve para cuando los vídeos vienen con un volumen muy bajo yo lo conecto vía bluetooth y puedo escuchar mejor y así estamos llegando al final de este vídeo espero que les haya servido les mando un gran abrazo y suscríbanse bye